Vuelve hoy el país también a poner sobre la mesa la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, esto por cuenta de que ayer el presidente Duque firmó ese estatuto de protección temporal para esta población migrante, es en general para todos los migrantes que tengamos en Colombia, pero pues como tenemos una población venezolana migrante tan grande, es específicamente o mejor va dirigido más que todo hacia ellos. Gonzalo Oliveros es presidente de ASO Venezuela y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, vive en nuestro país desde hace un buen tiempo ya, doctor Oliveros, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola Paula, buenos días, ¿cómo está usted? Le agradezco la invitación y le informo que fui presidente de ASO Venezuela hasta mayo del año pasado, estoy con la Fundación Dos Países desde junio del año pasado. Ah bueno, válida la aclaración entonces. Doctor Oliveros, es de cara a lo que está pasando con esa diáspora venezolana cada vez mayor, cada vez más grande y esa actitud despreocupada, poco comprometida de los países de la región. Imagina uno que ustedes como venezolanos pues están valorando de una forma bien especial este paso que está dando Colombia, ¿no? Este paso que está dando Colombia a nosotros los venezolanos lo agradecemos mucho y es una cosa importante, Paula. Colombia forma parte del Mercosur, como país asociado del Mercosur. Cuando se suspendió a Venezuela el 17 de agosto del año 17, en el acuerdo de suspensión se establece que los países adoptarán medidas para no impactar a la población venezolana. Es Colombia el primer país que forma parte del Mercosur que toma una decisión como esa, porque la suspensión venezolana a quien afectó en realidad fue a los ciudadanos venezolanos, no al gobierno del señor Maduro. Ahora la decisión que acaba de aprobar el estatuto, que acaba de aprobar el señor presidente... Doctor Oliveros. ...y los venezolanos sin ninguna duda que lo agradecemos. Claro que sí, doctor Oliveros. ¿Con esta decisión que ha tomado Colombia, ve usted cercana la posibilidad de que otros países tomen esta misma alternativa? Muy bien, ya vamos. Doctor Oliveros, ¿me escucha? Sí, cómo no, perfectamente. Perfecto, doctor Oliveros. Le estaba preguntando, ¿cómo ve la posibilidad de que otros países de la región tomen una determinación similar a la que adoptó Colombia, con los migrantes venezolanos? La decisión del señor presidente Duque y su gobierno es una decisión generosa que contradice las políticas públicas que han diseñado los otros países hasta la presente fecha, quienes nos han impuesto barreras de distinta naturaleza. Uno aspiraría que dado el reconocimiento internacional que esta decisión ha recibido, sea replicada por otros hermanos, por los países hermanos de América Latina. Doctor Oliveros, este estatuto, como todo en la vida, ha encontrado muchos apoyos de la opinión pública, pero también algunos rechazos. ¿Por qué deberíamos los colombianos entender la migración, específicamente esta migración venezolana, como una oportunidad y no como un problema? Porque esa es la experiencia mundial, Claudio. La migración no es un problema, sino una oportunidad. Los países crecen con la migración. No es cierto que la migración impulse los hechos delictivos. Está demostrado, y Colombia forma parte de ello también, que no es así. Las cifras del Banco de la República y del Fondo Monetario Internacional hasta la fecha señalan el impacto positivo de la migración venezolana. Y ahora, por las circunstancias de la regularización masiva que habrá de producirse, el impacto será muy superior, porque no es lo mismo permanecer afuera del mercado productivo que poderse integrar válidamente a él de manera que podamos contribuir como en efecto eso queremos con Colombia de la mejor manera. ¿Cuál es el cálculo, doctor Oliveros, que ustedes tienen de los venezolanos que podrían beneficiarse con este estatuto acá en Colombia? Nosotros tenemos una población aproximada de casi un millón de venezolanos en condición de irregularidad que pudieran tener acceso al nuevo estatuto. Adicionalmente, los 900 mil o los 850 mil que ya están regularizados. Allí tenemos un millón ochocientos. Pero el estatuto prevé también que por los próximos dos años el venezolano que tenga pasaporte, que llegue a Colombia y que manifieste su decisión de incorporarse al estatuto pueda hacerlo. De tal manera que pudiéramos calcular en aproximadamente dos millones cuatrocientos mil. El problema se va a presentar realmente con el migrante irregular que va a seguir entrando a Colombia, que no está contemplado en el estatuto y que conforme al mismo y a las disposiciones que en este momento rigen en el país, deberá ser sujeto de alguna medida migratoria de extrañamiento del territorio. Lamentablemente, mientras la situación venezolana no mejore, es muy probable que continúen llegando migrantes venezolanos. Y para ellos el estatuto, migrantes venezolanos en condición de irregularidad, y para ellos el estatuto no contempla una medida de beneficio migratorio. Doctor Oliveros, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para que la comunidad internacional se comprometa más con la migración venezolana, pero con apoyo económico, no solamente aplaudiendo desde lejos lo que está haciendo Colombia? En estos días revelaba el presidente Duque cuál es la cifra que da la comunidad internacional por cada refugiado sirio frente a la que se da por cada migrante venezolano. Estamos hablando de una diferencia de 2.000 dólares por un refugiado sirio frente a 200 dólares por un migrante venezolano. Nosotros hemos visto la reacción, por ejemplo, de los Estados Unidos de América y de España. Este año se va a celebrar una conferencia de donantes en Canadá, que seguramente tendrá más éxito que fue exitosa, que la anterior que se celebró. En todo caso, la circunstancia del apoyo internacional que ha recibido la política diseñada por el señor presidente Duque seguramente facilitará la llegada de recursos. En todo caso, todos los interesados en que a Colombia lleguen recursos para atender la migración venezolana debemos sensibilizar y diseñar políticas para sensibilizar a quienes recursos económicos tienen destinados a la migración. Gracias por atendernos. Esperamos esto redunde en el bienestar de millones de venezolanos que están saliendo y que acabe esta difícil situación en su país. ¡Feliz día! Gracias, muy gentiles.